Buenas noches a toda la audiencia de Adrián Marcelo presenta, estoy aquí en Conalep Monterrey 1, me echó una llamada el profesor Miguel Puente, me dijo, oye, los chavos tienen una labor social bien chida, bien interesante, ¿por qué no los acompañas? Y por supuesto, aquí andamos para dar testimonio de esta bonita obra de los chavos del Conalep, acompáñenme. Ah, Conalep, qué recuerdos, apesta a criminalidad, apesta a embarazos prematuros, a fileros en los bolsillos, pero también a buenas obras, porque los chicos del Conalep ponen en alto el nombre del Estado, vamos a ver. ¡Maestro Miguel! ¡Adrián Marcelo! ¡Profesor! ¡Maestro Miguel! ¡Adrián Marcelo primero! Tengo tantas ganas de dar vueltas de amistad, maestro. Adelante, recordemos buenos tiempos. He revisado el pasado, de lo mal que me he portado, he sido un cabrón, ni se diga vago. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vueltas, profe! No, mi alma mater. ¿Recuerdas cuando estabas aquí, Darian? ¡Profe, recuerdos de a montones! Knowing endless consequences I feel so useless in this Get back, step back, can't as well me I can't believe Part of me won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Part of me won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Anymore ¡Qué bárbaro, profe! Evocó recuerdos en mí que difícilmente se irán. ¿Qué prepararon sus alumnos para ir a hacer una bonita obra? Parte de la formación de los alumnos es el servicio social. Como ahorita en esta contingencia, los chavos no pueden ir a hacerlo de manera presencial. Se juntan, se colaboran, solicitan entre su familia artículos de primera necesidad, en buen estado o nuevos. Claro, lo que ahorita más se necesita, ¿no? Entonces los chavos ya se organizaron, ya nos ayudaron. Ahorita nada más hay que ir a entregarlos, Adrián. La fe es el ranchito. Pues está la gente ya saliendo a congregarse aquí. ¡Carnalazo! ¡Vente por un cobertor! No, son ni las 12 del mediodía. ¿Qué? ¿Vas a ir a chambear? ¿Ya te levantas? Sí, a calabar apenas. ¿Qué hay que hacer, carnal? ¿Qué haces? ¿En qué la giras? No, en todo nuevo. ¿Sí te gusta chambear o te gusta más la chevecita, la piedrita? No, es que luego sí que te vas por un camino distinto. Carnal, el Conalep no te... No me aceptó. ¿No te aceptó el Conalep? Así has de estar, mendigo. ¿Cuántos años tienes? 17. 17, güey. Mire ya, está de la banda. Carnal, ¿cómo está la onda acá? ¿Se pone chido aquí en el ranchito? En la noche se pone lo más chido. ¿Guerra de bocinas? Sí, de todo. Verga... Verga... Está bien los rieles. Ya me estoy desviando, este compadre trae buena plática. Unas caguamitas al rato, güey. Pero tempraneros, de antes de las 12. Simón. Carnal, ¿no te has ido a la chamba? ¿A qué horas te vas a la chamba, hermano? Ya ando trabajando. ¿En qué la giras, carnal? ¿Qué haces? De una vez, anuncia qué puede hacer la banda acá contigo. Tomar, pase, crie... Todo, todo. ¿Te metes? ¿Hasta el dedo te metes? No, hombre, te lo meto si quieres. Ya están los niños acercándose también. Allá está la rancita. Bien buena onda en el ranchito. Vámonos a entregar esas, carnal. La más antojaron los perros estos. Señor, platíqueme, centro de oración, aquí la fe en el ranchito. Ya tenemos ocho años aquí como iglesia, trabajando para extender la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y pues aquí estamos echándole ganas, trabajando con los matrimonios, con los adolescentes, con los niños, con las mujeres. Y pues aquí estamos trabajando y teniendo el reno de Dios. Pero pues parece que Dios llega como para esta calle, porque esos dos güeyes de allá no traen a Dios. Estamos trabajando, estamos trabajando. Es una labor complicada pues tratar de que los chavos salgan de... Sí, pero mira, como dice, se ve difícil, más no imposible. Es correcto. Porque para Dios nada es imposible. Y Él va a llegar, va a llegar el momento en que todos, hasta el más chiquito, el más grande, van a querer conocer a Jesucristo. Porque su palabra lo dice. Toda rodilla se doblará ante Él. Arrímense a la lumbre aquí en la fe, en la comunidad del ranchito. Para ustedes y junto con el profesor Miguel Puente, véngase, profe, por favor. Reconocer la labor de ustedes. ¿Cómo se sienten apoyando, aunque sea un poquito, aquí a la comunidad del ranchito? Pues como dije anteriormente, estamos muy contentos de apoyar a esta colonia. Y a las personas que se les darán el donativo. Este... Ya estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz. Y espero que volvamos a hacer esto pronto. Realmente siento que es una ayuda que la gente necesita, más que nada por la pandemia. Y espero lo hagan un buen uso, porque realmente sí es necesario para las personas. ¿Cómo puede ser mal uso de un covertops ahogando a alguien? Nada más, quitarle la vida y asfixiándolo. Pero sí, definitivamente le van a dar buen uso. Ya que haga frío, porque sería hasta el otro invierno, ya se nos fue, ya se hacen 27 grados centígrados. ¿Cómo te sientes tú? Orgullosa, orgullosa de ser de CONALEP, orgullosa de apoyar a la gente y orgullosa más que nada de que podamos apoyar aquí a esta colonia. Ella está becada en el CONALEP, es correcto, profe. Esa es la finalidad del servicio social en el CONALEP, que los alumnos vean dónde termina el recurso que ellos donaron para liberar su servicio social. En gente que realmente lo necesita, en colonias realmente vulnerables y que realmente se va el recurso a la gente que más lo necesita. Gracias al maestro Miguel Puente. Pues me despido, mi nombre es Adrián Marcelo y nos vamos al estudio, donde estará el profesor Miguel Puente y varios alumnos, demostrando que el CONALEP es una de las mejores instituciones de alta calidad educativa en el país. Hasta la próxima. ¡Gracias!